You are now listening to a Prospect Music Exclusión Quiero verte sudar, quiero verte mover conmigo, te vas a escapar Vamos a darle ataque y a sude, que linda carita y ojos azules Yo quiero ver como se mueve, parece que tiene cuerpo de ule Tú le ves muy bien sensual a tu cuerpo, me quiero pegar Súbete mujer, quiero verte sudar, quiero verte mover conmigo, te vas a escapar Súbete mujer, quiero verte sudar, quiero verte mover conmigo, te vas a escapar Suave nena a lo bien lento, a mi me gusta tu movimiento, con este ritmo yo te caliento Si a ti te encanta lo fuimos hasta adentro, vamos a pasar un momento, si tienes novio yo lo lamento ¿Qué pasa? Te noto un poco asustada, vamos a dejarlos de cuentos de hadas, esta noche malvada Vamos a darlos otra escapada, me lo dice tu mirada después de unas heladas Súbete mujer, quiero verte sudar, quiero verte mover conmigo, te vas a escapar Súbete mujer, quiero verte sudar, quiero verte mover conmigo, te vas a escapar Súbete y sudar muñeca, este es pa' que lo bailen en la discoteca Y en todos lados, el de la hoja, en el diga lo que diga Con el mar que ruge, y el aio, suave, Guillermo, Rojas, Julio Reques, Martín, suave